Buenos días. ¿Cuándo tiene previsto su consejería acometer las obras de reparación de los edificios de titularidad pública situados en el barrio de la sienra de Cancas de Narcea? Gracias, señora Espiño. Para contestar, tiene la palabra. ¿Tenemos previsto acometer la reforma? Sí, señoría, lo tenemos previsto. Y, previamente, llevaremos a cabo, ya está encargado, un estudio que comprenda la situación, el Estado y las actuaciones a llevar a cabo en los mismos para cometer una reparación un poco más intensa, que vaya un poco más allá, en más profundidad, de la llevada a cabo en 2016. Gracias, vicepresidenta. Bueno, le preguntaba por el momento temporal. De hecho, después del interrogante, va al cuándo, daba por hecho que deberían y deben acometer las obras. Pero, mire, quiero ponerle en un contexto. Imagínese que, desde 1987, el único mantenimiento de este edificio, de la Junta General, hubiera sido el cambio de canalones una vez. Para este edificio se estima un gasto en los presupuestos todos los años, en reparaciones y mantenimiento. Una cifra que varía a tenor de la previsión y la necesidad de acometer alguna obra o alguna reparación. Soy consciente de que le estoy hablando de un palacio de la Junta General, de su casa, señor consejero, de su casa desde 1987. Y, desde luego, que las viviendas del barrio de La Sienra, en Cangas de Narcea, no necesitan todos los años las estimaciones de gasto que requiere este edificio para su mantenimiento. Pero, fíjese que ahora seguro que necesitan mucho más, porque no acometer gastos ordinarios provocan gastos extraordinarios más costosos, porque la inacción de su Gobierno sale muy cara. Anticiparse significa ser un buen gestor y esta actividad, cuando hablamos de dinero público, ustedes no la practican. En este caso, son viviendas que pertenecen a la Consejería de Infraestructuras, pero que vemos el mismo proceder en su mantenimiento que el que vinimos denunciando de la vivienda pública de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales. Denominador común no de una consejería, sino de la política de vivienda pública del Gobierno socialista. En el año 2006, los vecinos le comunicaron a la consejería lo siguiente. Entre otros problemas, existe uno de suma gravedad, que representa un peligro eminente para los vecinos. Se trata de las deficiencias surgidas con los cerramientos exteriores de las terrazas, que, sobre todo en los pisos más altos, presentan importantes grietas y desperfectos, entrando el agua y la humedad, lo que puede provocar que se desprendan las galerías, que están sueltas y tienen el peligro de caer con el temporal de viento y lluvia. No obtuvieron respuesta. En el año 2011, en otro escrito, dicen que las cargas de morteros se desprenden cayendo en las escaleras y zonas de acceso a las viviendas. El viento provoca que se muevan las cristaleras de la carpintería de aluminio y el problema va en aumento. Aparte del gravísimo problema de seguridad, el aspecto exterior de las viviendas es lamentable. Tampoco recibieron ni reparación ni respuesta. Y, a día de hoy, yo misma visité estas viviendas, puede imaginarse que el Estado es aún más lamentable. Un Estado de abandono de viviendas que son patrimonio de los asturianos y asturianas, como este palacio. Patrimonio muy escaso, además, porque en esta comunidad autónoma se deniegan viviendas de emergencia, no por no cumplir los requisitos, sino porque no hay viviendas disponibles. Denuncias y escritos de los vecinos, desde el año 2006, que vienen alertando de estas condiciones sin que nadie les haga caso. Usted esto lo considera normal y lo que no se puede entender es que no lleven a cabo ni las mínimas medidas preventivas para proteger a la población de los desprendimientos que se producen. Hasta ahora, el único mantenimiento ha sido el cambio de canalones. No llega ni a 15.000 euros lo que se han gastado en 30 años. Usted lleva 30 años en este edificio, señor consejero. Habrá sido testigo de algo más que el cambio de canalones. Y créame que las vecinas y los vecinos de Cangas de Narcea no le piden más de lo que usted disfruta. Y ni tan siquiera supone el mismo coste. Simplemente le piden que tenga el mismo nivel de exigencia con el patrimonio de los asturianos y asturianas que tiene para con los edificios que usted habita. Muchas gracias.